Por segundo año consecutivo, en Salamanca no hubo procesión del silencio. La pandemia del COVID-19 ha provocado que esta tradición quede en pausa nuevamente luego de 54 años de celebrarla. Siendo una de las tradiciones más importantes, arraigadas y grandes del municipio, los católicos extrañan recorrer las calles del municipio y aunque rememoran la muerte de Cristo, desde casa se hace la cercanía y conexión que se vivía en las calles de la ciudad. La procesión del silencio en Salamanca tiene sus inicios en el siglo XVII, pero desde el año de 1965 se había visto ininterrumpida y por segundo año dejarán de participar por lo menos 900 personas quienes forman parte del magnoevento. En las calles salmantinas, año con año, se reúnen cientos de familias, se contaban los milagros de Jesús, se guardaba absoluto silencio, rememorando la muerte de Cristo, para luego ser partícipes de la resurrección y así darle fin a la semana mayor. Ante la pausa inevitable, hoy se recuerda la costumbre arraigada en la que las familias llegaban al centro histórico y buscaban un lugar para ver al contingente y rogar a Dios el perdón y la misericordia. Se echa de menos sentir la emoción que el evento provoca. Falta ser partícipes del paso doloroso de distintas cofradías por dos años. Falta ver a los participantes envueltos en capuchas moradas, negras, con hábitos portando farolillos o velas, creando un ambiente de recogimiento místico. De acuerdo con los archivos históricos de Salamanca, la procesión por María, la madre de Jesús, evocada en la Virgen de la Soledad, desfilan lentamente y el sonido de los tambores lo envuelve todo, retumbando el alma y cuerpo de las presentes por el dolor que pasó Jesús. La tradición de la procesión del silencio fue retomada por el padre Fray Camilo Montes en 1966, pues se dice que se realizaba en Salamanca desde el siglo XVII. Durante 54 años, distintas cofradías y grupos católicos se han encargado de las distintas representaciones de la pasión y la procesión del silencio, denominadas el ese uomo, el señor de la columna, el señor del perdón, el santo entierro y la Virgen de la Soledad. La procesión del silencio en Salamanca hoy no ha sido posible, pero sin duda es una muestra de representaciones religiosas que dan cuenta del arraigo de las tradiciones de sus habitantes y conlleva a la riqueza de Salamanca. Tras dos años de interrupción, se espera que para el próximo año la procesión del silencio sea una realidad, que la pandemia queda en la historia y que todo vuelva a la normalidad. Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.